Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes que dolor se siente, esperar cada madrugada Si tu ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor por siempre No entendería y ese mundo me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía Oh, no me queda más que hacer que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras